Es un año, estamos trabajando en este proyecto del sintético. Este año fue un tanto complicado por las cuestiones climáticas, que arrancamos un enero muy llovedor, fueron 30 días que no se pudo hacer nada, la ansiedad de todos, tanto de las chicas como jugadoras, de la comisión directiva saliente y la actual, y se veía que no se avanzaba. Bueno, ahora por suerte el clima nos permitió trabajar y ya estamos en la etapa esta tan deseada que es la colocación de la alfombra. Bien, ¿a cargo de quién está la colocación de la alfombra? La gente de FORVEX tiene un equipo especializado para la colocación. Le pusimos gente de acá a colaborar con ellos, pero lo que dan las instrucciones y toda la parte técnica es FORVEX, que es lo que en principio indica en todo cómo hay que hacerlo. ¿Se conocen algunas características de cómo es justamente la alfombra? ¿De cuántos metros o cuánto es la medida justamente? Son 6.000 metros cuadrados. Tenemos la alfombra de arena, después está suelta sobre la superficie de tierra cal, suelo cal, y arriba barena, que es la que la sujeta y permite que el juego sea como ahora lo requiere la asociación de hockey, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuánto tiempo les demanda la colocación de la mesa? Por lo que nos dice la gente, en 4 o 5 días debería estar colocada. Seguramente van a faltar algunos trabajos externos a lo que es el sintético, lo que es herramientas perimetrales, ellos como subcomisión están trabajando mucho en lo que es el banco de suplentes, que por lo que está diseñado y ya lo que hemos visto cómo va avanzando, está quedando muy lindo. Así que esperemos en 10, 15 días más poder decir ya está terminado lo que es el sintético de Argentina. ¿Y después ya inmediatamente se puede utilizar o faltaría algo más cuando ya esté todo listo? No, ya se usa, se usa. Las canchas tienen la ventaja de esto, que una vez que está instalada la alfombra o está la arena, ya está lista para usar y bueno, después el mantenimiento que seguramente no darán la especificación en los instaladores, pero ya está. Bueno, ¿qué dijeron las chicas, no? Cuando ya hace desde la semana pasada, ¿no? Que la alfombra estaba, nada más que bueno, faltaba el momento de la colocación. Que está, la alfombra sí, se trajo el viernes para anticipar el trabajo de hoy lunes. Hoy cuando amaneció nublado estábamos todos sufriendo, pero bueno, la gente de Forbes llegó al mediodía y arrancaron, así que todo el mundo vino a ver, todas las jugadoras ya vinieron a espiar, a ver que los trabajos ya comenzaron, que no lo podían creer, nosotros tampoco, porque el tiempo no nos dejaba arrancar, más que nada eso, porque teníamos todo terminado, hace bastante, pero bueno. Así que ahora es trabajar y terminarla y bueno, y poder inaugurarla lo antes posible, que es lo que nos están demandando, porque el tiempo, las jugadoras y bueno, y la gente que puso su granito de arena también, obvio, quiere llegar a la inauguración. Bien, ¿cómo han vivido toda la etapa? Desde aquel anuncio de que se iba a realizar hasta estos momentos, siguiendo jugando, apostando a otros torneos y demás. Nosotros principalmente arrancamos este año ya con un torneo jugando en sintético, que veníamos hacía dos años jugando en cancha de césped. Ya este año apostamos a jugar en sintético, un torneo un poquito más que el que jugaba normalmente el club argentino, a las chicas les costó mucho, les cuesta mucho. Realmente este año no hemos tenido muy buenos resultados, pero bueno, las chicas las están remando demasiado bien. Es muy difícil cambiar de un lugar de entrenamiento a después ir a jugar un sintético, donde la bocha es mucho más veloz, el juego es mucho más rápido. Bueno, ahora ya dentro de poquito empiezan a entrenar en sintético y bueno, esperemos que en la segunda etapa del torneo cambie un poco los resultados, viendo que las chicas ya con esto van a tener un incentivo adicional. Y siempre con la intención de mantener, obviamente, ayornarse, ¿no? Porque como bien decía Alejandro, la asociación ya de alguna u otra manera exige que haya un sintético, entonces la idea también es ayornarse a ellos y que se sigan siempre sumando chicas. Sí, la idea principalmente es eso, aparte la asociación exige casi todas las categorías para la próxima etapa del torneo, así que nos están faltando nenas del 2007 y 2008, que es la categoría que tenemos inconveniente, la tenemos formada, pero bueno, siempre está bueno que haya de más para poder rotarlas. Y la sub-18, que es la categoría 2002-2003, que también nos faltan algunas jugadoras, como para terminar de completar bien el plantel, así que invitamos a todas las chicas de esas categorías que quieran un deporte en equipo, un lindo deporte entre nenas, tenemos dos varones que están jugando, que también no les gusta el fútbol, bueno, se inclinaron por el hockey, no es la idea de armar un plantel de varones, pero bueno, para chiquititos se están tomando, si quieren iniciar un deporte que no sea fútbol o básquet o cualquier otro deporte de varones. Y con esta cancha, obviamente, seguro se van a inclinar, ¿no? Más chicas, porque les va a generar la duda, les va a interesar, obviamente, también el deporte con estas nuevas instalaciones. Es un deporte muy lindo, es un deporte que si bien todo el mundo cree que es un deporte caro, en absoluto no es un deporte caro, es un deporte que tiene una cuota mensual como socio y una cuota como deportista. El palo de hockey y los botines tienen el mismo costo que cualquier zapatilla y cualquier adicional en otro deporte. La subcomisión de hockey trabaja mucho para que las chicas tengan los viajes, el club aporta mucho también en el tema de transporte. Así que, en realidad, mucho gasto para jugar no tienen, así que, bueno, invitamos a todas las que quieran unirse, que bienvenidas sean. Gracias.